Tu sabes que no quiero perderte Tu sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volvería a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron So now he's your heaven You're lying to yourself and him To make me jealous You put on such a night No te quiere como yo te quiero I'd rather go out on a baby Cause at least I know that it's not temporary And at least we'll share something that's real I can tell that you're just trying to feel Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aparentemente na' Es muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Insegura de mi vida Insegura de mi vida tú te fuiste Te alejaste después que me envolviste Que bebé tú pa' mí te moriste Pero yo siempre recuerdo cuando te despiste Que buena mi capa Yo no te decía no te vayas Ya tú a mí ni me llamas Y por inseguridad siempre se falla Ya tú a mí ni me gusta Todavía pienso cuando me hiciste la rusa Baby siempre te noto confusa Porque quieres bicho pero siempre te reusa Me quiero otra noche Tú vestir defendida de noche Baby yo te busco en el proche Te lo meto a medianoche Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se contra con la Hoy te va a desacatar Vamos a romper la calle Que no te venga a llamar Que desde ya tú estás cansada Dile que te deje quieta Que no te jodas mal na' Vamos pa' la disco Por el reggaeton Prendemos la UCR Y corre full Dicen que tu marido Por ti anda buscando Mientras con más de la cibora Conmigo guayame Si te dejas sola Yo te como toa No sé por qué tú lloras Yeah, yeah Y yo te como toa Te toco toa Y te beso toa Yeah, yeah Tú eres mi ahora Tú me devoras A todas horas Yeah Tú me descontrolas Que hacemos ahora Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Mis felicitaciones Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Dejate, no sale de mi mente Siempre presente Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram No importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes Yo muriéndome Por ser el que te calienta En las noches Y te quiero medir Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Y te quiero medir Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hay guay de vacaciones Mi felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va Pa' que yo vea Por que lo conozco 100pics de mí 100pics de mí Pa' que yo vea Pa' que yo vea Pa' que yo vea Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aparentemente na' Como te va Como te va de bien Que no seas tú en mi cama Que no seas tú en mi cama Baby cuando te despiertes Levantame Levantame antes que te vaya Solo tu boca es lo que desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Puede que no te haga falta na' Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hay guay de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hay guay de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile Que los tantos de ahora son mejores No creo Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humor Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaí de vacaciones Hawaí de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaí de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Baby la vida es un ciclo Por lo que no sirve Ella no lo recicla Si queda en mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah Que yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo espira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pides es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un pil y deja una red y pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te te tiee Baby mejor que tú Ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug a ti te quedaste a pie Baby mejor que tú Ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug a ti te quedaste a pie Una de mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me testea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre tu beso Tu cuerpo tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' el oído Cierra los ojos y pienso En todo lo que hicimos baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre tu beso Tu cuerpo tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' el oído Cierra los ojos y pienso En todo lo que hicimos baby Te di confianza y me fallaste Te burlaste de mi y me humillaste Dejo de aquí te fuiste y ni explicaste Me viste en mi película y viraste Para querer saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estas aquí Y así como viniste tu te voy a decir Miento si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta Que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien dura en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo Para mandarte pa'l carajo también No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No te haga falta na' aparentemente na' Hawaii de vacaciones Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Te posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Robby's your heaven You're lying to yourself and him to make me drunk This is the remix You put on such a night when you're sleeping together I want this cause I said I don't want me to find you I don't want me to find you